Hoy estamos aquí en la comunidad del Sabino, es una comunidad de Paseo del Alto y quiero mostrarles un poquito de la riqueza que tienen recursos ambientales y puede ser una buena oportunidad para hacer algo turístico, bastante interesante si vamos a ir allá abajo. Bueno, ahorita ya caminamos un tramo, quiero presumirles y mostrarles este camino prácticamente recién asfaltado y hace más o menos como dos años que se terminó. Eso que escuchan es el sonido del autobús que entra aquí a la comunidad y tiene como destino a Paseo del Alto. Bueno, les decía de este camino, antes pues no se podía transitar con vehículos y ahorita pues como que ya está medio en pendiente, pero bueno, está bastante bonito que lo hayan dejado así. Y bueno, eso que les muestro ahí abajo es lo que dicen la huerta, que prácticamente antes eran terrenos productivos de alguno que otro frutal, pero principalmente maíz, feijol y calabaza hace muchos años. Aún parece ser que se conservan algunos árboles de, creo que era Guanabana o Zapote, creo que Guanabana o algo así. Vamos a ver si podemos ir a hacer algo ahí, a ver qué hay. Y de este lado pues se alcanza a ver un poco las peñas, creo que le dicen el resbaladero. Y lo que les platico es que la comunidad prácticamente se divide en dos zonas, que es la parte de abajo que es esta que está acá arriba y la parte de arriba que es la que se muestra de este lado. Bueno, lo que las divide es el arroyo, justamente el arroyo que pasa cuando el agua de la presa se derrama. Entonces se derrama más o menos por ahí por donde va el autobús blanco y de ahí agarra corriente por todo el arroyo que pasa acá donde se encuentran unos sabinos. Déjenme ver si podemos acercarnos un poquito. Bueno, se ve muy mal la imagen, pero esos de allá, esos de ahí se llaman sabinos o agüehuetes, me imagino que es la misma especie, si no pues ya les remarco en el video cuáles son y cuál es el nombre científico. Y pues bueno, parte de la vegetación nativa de aquí de la comunidad del sabino son obviamente mezquites, huisaches, palobobo, también un poquito de palo blanco, obviamente el sabino o agüehuete que les platico que es una especie aquí por la cual la comunidad tiene el nombre sabino y también por el arroyo que constituye detrás de la presa hay o antes había más un sistema forestal a partir de sabinos porque necesitan mucha agua, entonces por eso estaban en el arroyo. Esto por ejemplo de aquí es el garambullo y justamente está en época de producción de frutos. Vamos que aquí no veo ninguno. Les juro que acabo de ver uno, pero bueno. Aquí está un pequeño garambullo. Y a punto de madurar algunos, parece que abortó varios, pero bueno, este es el garambullo. Y este de aquí es un huisache, también como les comentaba, pues es una especie que aquí está presente de manera endémica, de manera nativa. También tenemos aquí un poquito de huaje o tepehuaje, lo conocen aquí, les pongo el nombre científico en el video porque no recuerdo. Este es el tipo de hoja de él, huaje, tepehuaje. No sé quién sabe. Es una hoja grande, en disposición muy parecida a la de las acarandas. ¿Cómo se compone la hoja completa? Es muy parecido, son pares. Lo bueno es que es el árbol. También hay algunos ejemplares aquí, yo tengo uno en la casa. Y pues como pueden ver, la comunidad es rural, porque mucha gente se dedica a ser agricultor y otra gente son ganaderos. También tenemos mucho problema por la migración. Muchos jóvenes, pues, por falta de posibilidades, se van a otros lugares, a otros países a veces. Bueno, aquí lo que tenemos es el mezquite, también. Ahorita estamos en producción de mezquite y no hemos hecho nada con el mezquite. Por ahí un compañero en San Miguel Leña tiene un proyecto buenísimo, que de hecho se puede moler vaina de mezquite con él y no hemos tenido chance de ir y hacerlo. Pero esperemos que por ahí pronto podamos hacer algo con esta vaina de mezquite, con el producto también de los granjenos, con el producto del huizache, con los garambullos, con algo de aguamiel, no sé. Tenemos muchísimas cosas que podemos hacer. Solamente hay que, pues, investigar y ponernos a ver, a observar que tenemos a nuestro alrededor para hacer algo bien con ello. Pues bueno, vamos aquí bajando. Y voy yo a una bici, pero la verdad que está medio empinado y me quedo sin frenos. Pues bueno, me voy a estar a la presa, ¿no? Este es el Palobobo. Tampoco no sé su nombre, pero se los digo en el video. Se los escribo aquí abajo cuando ya lo editemos, ¿ok? Son frenes caducifolios, tiran muchísima hoja y la hoja, pues, también es buena para hacer algo de compost, o utilizarlo como agolchado. Pues esta yo creo que sí la conocen porque es la higerilla, resinos comunes y aquí está. Y como plantas de temporal tenemos bastante pasto, tenemos quelite, quelite cenizo, y unas florecitas amarillas de ahí muy bonitas. Este que tenemos aquí, creo que es el palo blanco, lo recuerdo, es de la familia de los disilomas, creo. Y, pues, también hay aquí algunos. No los he visto tanto donde están las casas. Bueno, eso que pita, que escuchan, es el pan, es el carbo del panadero que va allá arriba. Este, no los he visto tanto, este tipo de árboles en las casas, más que nada de manera silvestre, acá, acá abajo, de este lado de la comunidad, de la parte de acá abajo, ¿no? Y aquí se alcanza a ver ya parte de la comunidad de arriba, el saíno de arriba. Y ya estamos llegando cada vez más acá abajo hacia la mesa. Y como les comentaba, al inicio de las especies de aquí en la comunidad, por ejemplo, tenemos este, que es el sangregado, es un, es una planta que se utiliza mucho de manera medicinal. En primera, puedes hacer un tónico para el cabello, puedes hacer también, masticar las raíces para los dientes. Entonces, este, de hecho, en las naturistas venden polvo, polvo de planta de sangregado, ¿no? Y acá tenemos, creo que lo que parece ser unos capulines también. También, eh, sí, estas plantas secas de aquí son capulines. Yo creo que ahorita están tirando hoja. La tierra de capulín es muy acechada acá también, porque toda la, toda la hojarasca de, déjenme ver si alcanzo a enseñarles un poquito. Ah, sí, aquí se ve. Parte de la hojarasca que el capulín tira, de la hoja que suelta, porque es pedocifolio, es, se hace este tipo de composta, que es buenísimo para, para las macetas, para las plantas. Es mucha materia orgánica, aquí se puede sentir luego, luego la suavidad y la forma que, que tiene la materia orgánica. Pero, eh, pues sí, es muy saqueado de, de los cerros. También, obviamente, pues eso es un elemento de desarrollo para muchos campesinos, pero, pues hay que cuidar, hay que cuidar también los recursos que tenemos en, en el cerro. Y esto de aquí es el cardón, ¿no? Que también da una tuna, que hasta el momento sé y he estado checando, no es comestible o no tiene un buen sabor. Pero ahorita ya estuve trabajando y tal vez hay algún subproducto interesante. Y podamos hacer algo con, eh, nopal cardón. Y acá tenemos también otras plantitas por, por la, por la humedad, ¿no? Algo de musgo, eh, el trabajo de algunos líquenes o algas en las rocas por la humedad. Como pueden ver, cada vez que estamos bajando, llegamos a un hábitat más fresco, más húmedo. Y va cambiando un poquito, eh, el paisaje y la vegetación. Bueno, esta de aquí, por ejemplo, que tienen la hoja como picudita, es un tipo, eh, una especie de taguetes. Eh, y bueno, ahí con el ingeniero Uribe aprendí un poquito sobre los extractos. Entonces también debe tener alguna, algún manejo para, para obtener algo de un producto marginal, que nadie voltea a ver. Y que podemos hacer algo cuidando, obviamente, el nivel de población. Tenemos de estos cactus también, que aquí le dicen los perritos. Eh, obviamente como, eso es como plantas que siempre están presentes. Pero cuando llueve, pues se suelta la verdola, la galquelita, el pasto, un montón de especies que son comestibles también, ¿no? Y este acá es una planta maravillosa, que es conocida como el gran, ah, ay, ay, el granjeno. Como el granjeno. Eh, da unos frutos amarillos. Normalmente aquí nada más he visto frutos amarillos, ahorita no está frutificando. Eh, frutificó más o menos como en abril, más o menos. Y, eh, da unos frutos, unos frutitos chiquititos, muy parecidos como el goji. La, eh, eh, ese fruto que es rojo, pero los da en color amarillos aquí. En otros, eh, municipios, perdón, en otros, en otras comunidades de Apaseo he visto rojo. Entonces vamos a ver, esto es una muy buena simbiosis como, por ejemplo, la producción de fruta del dragón o de tuna de tazajo. Porque lo que pasa es que como casi siempre están a la par produciendo los pajaritos, en vez de buscar algo grande, les gusta algo pequeño. Entonces van y toman la, la valla que produce esto y dejan en paz y no tocan la, la fruta. Entonces esta es una muy, 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 muy buena simbiosis para trabajar en ese patrón. Pues ya vamos llegando. No sé si alcancen a escuchar ese sonido del agua. Es que ya está ahí el agua saliendo de la presa. Ahí se alcanza a ver un poquititito. Y voy a poner mi dedo ahí. Debajo de la rama de ese árbol se alcanza a ver que ya está saliendo el agua. Esta planta de acá es, se llama aquí buena moza. Esta también es medicinal. Entonces, por ejemplo, si te duele un talón y tienes algún dolor en el pie, puedes cortar una hoja. La pones a que se caliente lo más que puedas y la pones entre la palma de tu pie y luego te pones el calcetín. Y eso te ayuda a curar el dolor. Es de la familia del tabaco y, bueno, son hasta cierto punto parecidas. Entonces es un buen indicador también de que a lo mejor aquí podamos sembrar alguna especie de tabaco muy silvestre. Que de hecho hace mucho tiempo se sembraba porque me platica mi abuelita Josefa que su papá le enviaba, le decía en la mañana que fuera al huerto. En aquellos años, yo creo que hace como unos 80 años que la mandaba al huerto porque mi abuelita tiene como 85. Entonces que la mandaba al huerto a que fuera a recolectar el tabaco y que le arrimara a mi bisabuelo la yesca para encender su tabaco y que lo envolvían en una hoja de maíz. Entonces también es un buen indicador de que podemos ser productivos en tabaco, me imagino. Y bueno, ya más acá abajo quiero enseñarles esto. Es maravilloso y es fundamental porque es parte de mi trabajo, es parte de mi tesis y me encanta decirlo. Y más que nada de mi vida, porque crecimos en la producción de tona de tazajo, de fruta del dragón. Pueden verlo, esos como serpientes verdes que están enrolladas en el mezquite. Esa es la fruta del dragón, es la tona de tazajo y los serios monacantus, que es una pitahaya dulce, roja por fuera y púrpura por dentro, deliciosa, con muchas propiedades de antioxidantes. Y también es muy noble en los azúcares que tiene. Entonces ahí pueden ver este patrón, el mezquite es como, no sé, la pareja perfecta de esta enredadera. Que dentro de este patrón, pues el mezquite es de los árboles más altos. Y la pitahaya, pues funciona como esta enredadera, ¿no? A lo mejor no tenemos uvas por el clima, no tenemos otras, pero tenemos una fruta del dragón, tenemos una de tazajo, y que a la par están produciendo. Ya están, bueno, ya terminó la pitahaya de producir y el mezquite, por lo menos en este ejemplar, solamente le quedan algunas vainas. Entonces, por ejemplo, aquí el mezquite y el granjeno forman, y con la pitahaya forman un muy buen sistema de producción, que se puede implementar también aquí en la zona, y que estamos trabajando en ello. Obviamente no podemos dejar de lado el nopal, que tenemos muchas especies, nopal injerto, nopal pelón, un montón de especies, que la verdad yo no conozco mucho. Ah, el joconoste también, el nopal amarillo, el nopal de tuna blanca, etcétera, etcétera. Ya vamos acá llegando un poquito para la presa. Acá se alcanza a ver ya. Nada más nos acercamos para mostrársela un poquito. Aquí estamos, ¿no? La verdad que sí está más o menos grandecita la presa. No les voy a decir un volumen. Tampoco, no me lo sé. Pero tiene mucho ensolva, entonces, aunque llueva poquito, se llena siempre. Ya está derramando un poco. Me imagino que en la lluvia que pasó anoche, pues estaba esto tirándose en demasía mucha agua. Entonces ahí abajo está el arroyo, y el arroyo se va más o menos, yo creo que unos, como les decía, que son como tres kilómetros del arroyo hacia la carretera panamericana, pasa por abajo de ella, y después sigue, yo creo que como otros tres kilómetros hasta el siguiente bordo o represa, que es el de San Cristóbal, creo. El arroyo que trae el agua hasta acá, que conduce el agua, pues obviamente está en el punto más bajo de dos partes aguas que dirigen el agua, pues obviamente hacia abajo, y es por eso que recibe esta agua, ¿no? Y pues todo está bien verde siempre, en su mayoría, inclusive en los tiempos más de verano, cuando hace mucho más calor, no, o en primavera, no está seco. Esta barrera que detiene el agua se llama Pretil, y tiene una altura, este más o menos, como unos 15 metros de altura. Ahorita a ver si alcanzamos a dar una vuelta hacia allá abajo, y que puedan ver qué tan alto es, y qué tan imponente es. Allá se alcanzan a ver unos árboles, esos que están secos de ahí, son los sabinos. Ignoro el hecho por cual están ahora secos, y es una lástima porque son árboles con centenares de herida, muchos de ellos, y tal vez no tenemos la conciencia para cuidarlos, para cuidar nuestros recursos. Inclusive aquí llegamos a ver algunas botellas tiradas, algo de basura de este lado. Y creo que es bien importante concientizar a nuestros jóvenes, y a nuestros adultos, y a nuestros niños, de que no debemos de estar tirando basura en cualquier lado que se nos antoja, ¿no? Inclusive que no debemos de generarla, porque ese planeta Tierra no puede estirar basura. O sea, si dices que no la vas a tirar la basura en tu casa, la sigues tirando en tu casa porque sigue siendo tu planeta. Entonces lo ideal es mejor no generar basura, tratar de ser lo más conscientes de que estamos dañando parte de nuestra naturaleza. Así que de verdad les invito a que trabajen en esa parte de la educación ambiental con todos sus hijos, ustedes que son padres jóvenes, padres y madres jóvenes, que pues lo hagan, ¿no? Y pues salvemos un poco de la cultura y de los recursos que nos quedan. Obviamente aquí es un lugar maravilloso para hacer un poco de visitas turísticas, armar algo padre. Y bueno, también si son que vivan por acá cerca, pues dense una vuelta. Ahorita la prensa está magnífica, está hermosa. Y hay algunas, acá de abajo hay algunos charquitos donde también puedes ver algunos peces. Ahorita me voy a dar una vuelta a ver qué tal está por acá abajo. Bueno, ya estamos en esta parte de acá abajo. Pueden ver cómo están las cascadas ahí cayendo en el pretil. Y este, pues ya acá hay algo de agua. Ya empieza a agarrar un poco la corriente hacia el arroyo. Y están estos puentecitos de piedra donde pues la gente pasa, ¿no? Que inclusive yo recuerdo hace como 10 años cuando estaba llevando a la telesecundaria aquí en la comunidad del Sabino. O sea, fue como un año de lluvias muy potentes. Y el agua estaba cayendo. O sea, mucha, mucha, mucha agua. Y pues como no hay un puente, los niños de la parte de acá abajo tenían que cruzar el pretil para poder ir a la secundaria, a la primaria. Y bueno, es como bastante urgente en algún momento un puente o una forma de unir ambas comunidades que pues incluya que a veces hay agua aquí en la presa y que pues es difícil cruzar, ¿no? Tanto ya sea aquí abajo, en el arrullo, porque también está repleto de agua, como allá arriba en el pretil. Y les decía, sí son como yo creo que unos 15 metros, más o menos, ¿no? Ahí pueden ver también los cadáveres de nuestros árboles, de nuestros sabinos. Y bueno, aquí es donde a veces hay como pececitos o ranitas. Una vez vine y había muchos sapos. Pues espero que este video les haya gustado un poquito, aunque sea. Es el camino nada más de la parte de arriba de la comunidad aquí a la presa. No es todo el sabino, falta mucho por explorar y por descubrir. Y bueno, a mí me da mucho gusto poder compartir un poquito de dónde es que se encuentra Permaverde, qué es lo que estamos haciendo, todo el patrimonio ambiental con el que podemos trabajar. Así que bueno, pues les invito a que compartan el video. Y si hay algún paisano, algún amigo, compañero que alguna vez nació aquí en esta tierra, que es el Sabino, pues espero que esto le traiga muchos buenos recuerdos de su tierra. Y espero que en algún momento puedan regresar y disfrutar de lo que tenemos aquí en el Sabino, de la paz y la tranquilidad. Cualquier cosa, pues estamos ahí en los comentarios. Déjenos sus likes, déjenos ahí algunas visitas nuevas y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.